En el estadio Santa Laura, al mediodía, Colchagua provoca la gran sorpresa. Le gana a la U por 3 a 0. Este no es autogol de Díaz, porque Furnía alcanza a manotear. Aparece el paraguayo Villamayor, 35 minutos, 1 a 0. Le gana Colchagua a la U. Este Colchagua que vivió el sueño de su vida hoy en Santa Laura. La golear a la U, jugar bien, salir en medio de los aplausos. Se sanciona, tiro libre favorable al equipo de San Fernando. Ejecuta José Bernal, 14 del segundo tiempo, Furnía mira y la pelota se clava ahí arriba. El marcador ya era claro para la visita con más de 100 socios que vinieron desde la sexta región. Ya a los 15 minutos del segundo tiempo, Astorga aprovecha otro error serio en la defensa de la U, que no caminó para nada para dejar el marcador 3 a 0. Pudo haber sido goleada la de hoy en Santa Laura. El 3 a 0 es casi aquello. La U no gana en el torneo de segunda división. Vamos al video. La difícil misión de calificar intenciones, sobre todo cuando son manos en el área, aquí tenemos una jugada precisamente cuando estaba el resultado 0 a 0 entre Universidad de Chile y Deportes Colchagua. Hay esta jugada que se produce en el área de Deportes Colchagua, que reclaman los jugadores de Universidad de Chile en un comienzo, después se dejan seguir la acción, ahí hay una infracción contra Vergara, el puntero izquierdo de Universidad de Chile, pero veamos la jugada, va esa jugada del número 2 de Universidad de Chile, va al centro desde la derecha, veamos ahí Salta Bolín con otro jugador, y ahí está la mano del número 2 del jugador Astorga, defensa lateral derecho de Deportes Colchagua, que sorpresivamente ve la pelota y en vez de quitarle la mano, como dando intención de que no quiere cometerla, incluso la coloca para detener la pelota que le queda a él para rechazar. ¿Mal o no? Esta la vamos a ver, y la verdad es que impresiona la caída de Sandrino Castex, ahí recupera Vergara, un centro, y se produce esa infracción ahí, o ese conato, entre Santiago Gatica y Sandrino Castex, pero vamos a ver en la reiteración aquí en cámara lenta, vamos a ver cómo Gatica no toma en ningún momento, no comete infracción, sino que aprovecha que Sandrino se abre de pierna, y por entre medio de las piernas le puntea la pelota, sin producir una infracción ni siquiera con los brazos, por la espalda, que podría haberse pensado que lo empujó, sino que ligeramente mete el pie por debajo, y le roba la pelota sin haber ningún roce, y Sandrino lógicamente se deja caer levantando el brazo, tratando de impresionar la nube Colchagua, veamos el video a ver si nos aclara la situación. Aquí hay justamente lo que señalábamos recién, esto de calificar intenciones, veamos esta acción acá, a mi juicio tardía, de Eduardo Forní en contra del puntero número 7, de Portes Colchagua, Moyano, que va a ingresar al área ahí, y va a ser prácticamente derribado, por el arquero de Universidad de Chile, una vez que el puntero Moyano le había punteado la pelota, vamos a ver en cámara lenta, ahí va el jugador, va ingresando al área, aquí se produce, fíjese usted en el número 13 de Chile, ya ahí dentro del área le produce esta infracción, el jugador sigue, salió del área, deja la pierna firme, deja la pierna firme ahí, se produce esa infracción, no fue sancionada, acá hay unos rebotes, y vamos a ver que después de un rebote de un jugador de Universidad de Chile, habilitan al puntero que estaba un poco en línea con todos allá, la pelota no iba para él, pero se aprovecha de esa situación, entra Moyano, veamos, puntea la pelota, y ahí lo derriba Eduardo Fournier, al jugador de Portes Colchagua, cuando el score estaba en este momento 1-0 solamente favorable a Portes Colchagua, así que la situación ahí es bastante conflictiva.